Muy buenas a todos Pues ya veis, estamos en el taller un día más Una tarde más Y hoy toca tarde de taller Con este motorcito de Derby Variant Star 5 En el vídeo anterior os presenté el proyecto Que es ni más ni menos que el trucaje de este motor Se puede trucar de forma básica Ya tengo un vídeo, creo que de hace un año o dos años Por ahí, del trucaje básico Que viene siendo Quitar el cilindro, poner otro más grande Y un carburador más grande y nada más Con eso la moto tendría un trucaje básico Pero yo lo que quiero hacerle este es un paso más Pero en fin, no me voy a ir del tema Vamos a empezar a desmontar el motor Lo primero es quitar la tobera Yo ya la tengo presentada solo La tengo con un tornillo Ya veis Y tiene las láminas originales esta moto Que son estas Yo lo que quiero es Me gustaría, bueno, es mejorar esto aquí Y no sé Estoy en dudas Porque las Las cajas de láminas LOMAT que hay O GitalKit La GitalKit es más cara aún que la LOMAT Pero vale en 130€ a lo mejor O así puesta en casa y tal Y no me apetece nada gastarme de 130€ En una caja con unas láminas para ir Aunque por muy buena que sea Siguiente paso Aprovechando que está en el banco este Que hice de pruebas Ponemos un botecito debajo Y vamos a vaciar el aceite del cárter Tiene tornillo de llenado Tornillo de nivel de aceite Y tornillo de vaciado Como en los motores antiguos Así que quitamos el de llenado Que yo ya los tengo flojos Para adelantar trabajo Ahora nos vamos Al del nivel Lo aflojamos de todo Si no, luego al abrir el motor Se nos cae el aceite al suelo Todo y ponemos la mesa perdida ¿Vale? Lo suyo sería que Que el aceite Que el motor estuviera calentito Ya y tal y cual Pero bueno Le quitamos lo máximo que podamos Dios Chocolate ¿Tiene ahí o qué? Vale, ahí lo dejamos de ocurrir Si tenemos tapado los otros Hace vacío dentro Y no vacía bien el aceite ¿Vale? Así que hay que abrir siempre el de arriba Por lo menos el de arriba de todo Y lo dejamos ahí Que vaya vertiendo Y Y en el tornillo este de abajo de todo Tiene un imán Tiene un imán que recoge las paredes Las partículas que hay dentro del motor Para que no estén entre los engranajes ahí Desgastando más Y haciendo un desastre Y bueno, aquí Es donde se mira el desgaste Y bueno Lo normal es que esté así Vale Ahora no tengo ni un trapito Ni nada para Bueno, esto mismo Muy bien ¿Veis? Aquí en la punta tiene un imán Y esto atrapa las partículas Vale, voy a dejar Vamos a dejar que termine Y Y seguimos desmontando ahí O lo quitamos ya del soporte Y miramos como hacemos Venga Vale, mientras Mientras está terminando de vaciar Lo que Lo que Bueno, ya veis Aquí lo que tengo son herramientas básicas Un par de llaves y poco más Lo que voy a hacer es Quitar la bujía ¿Vale? Aunque ya está floja Por lo que veo ¿Ves? Pasa aquí Sí, ya está floja Vale Quitamos la bujía Y bueno Una cosa menos Y lo que voy a hacer también Y ahora Aflojar la culata Allá también Porque está en muy buena posición El motor está Está en su En su soporte En este soporte rojo Que hicimos también en el canal Y es más cómodo así Mucho más cómodo ¿Vale? Así que nada Aflojamos en cruz ¿Vale? Vale Aunque ya están bastante flojos Si recordáis Este motor Cuando 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 lo enseñé Estaba en la basura La moto El motor Y todo Me lo trajeron Por eso está tan sucio Y tal Está hecho un cristo Eso luego tengo que dejarlo limpito Todo ¿Vale? Y Mi amigo Se lo encontró En un contenedor Tirado La moto Y todo Yo le hice un trabajito Y Y le pedí este motorcito A cambio ¿Vale? Ya lo arrancamos en el canal Funciona y todo Le montaremos el tubo de escape Que hicimos en el canal Que está hecho a propósito Yo Ese tubo de escape Lo hice Con los grados de escape Que daba el Gillardoni 65 Y ya lo probé Y es brutal Como va Va Uff La moto sale lanzada Al primer toque de gas Es increíble Pero bueno Eso Os lo voy a ir enseñando Todo poco a poco ¿Vale? Que osidados Están los tornillos de la culata Se quedan atascados Y bueno Una vez aflojados Pues ya es Ya solo escoger Y Y tirar para atrás Ahí está Tiene unas arandelas ahí dentro Que se van a caer todas Pero bueno No importa Vale Aquí tenéis la La culata Vale Le ponemos las arandelas Dentro Para que no se pierdan Porque eso hay que limpiarlo todo Lo vamos a descentrar todo ¿Vale? Vamos a dejar todo Lo más Lo más Lo más guay posible ¿Vale? Sin gastarse mucho Mucho dinero Si tuviera el tubo de escape Habría que aflojar el tubo de escape Claro Pero no es el caso A ver Se enganchó Y eso es lo que pasó Que se enganchó La La junta de la culata Que es de aluminio Se enganchó En los En los espárragos Y ahora no me sale Ahí está Poco a poco La vamos quitando Vale Una cosa menos Esto todo lo estoy haciendo Con Con una mano Bueno Ya lo tenemos casi fuera Y lo quitamos todo Hasta que Ahí Hasta que se salga del pistón También Muy bien No sé si aquí tocó Alguien o no Esto no lo había abierto Nunca Está tal cual Normalmente Estos cilindros Si Vienen marcados Veis Aquí Derby 49 centímetros cúbicos En una En una aleta Vienen marcados Vale Así que es el cilindro de serie Y ya estuvo Funcionando Este motor Y todo Va bien Este cilindro Va bien No tiene ni rascazos Por lo que veo Ni nada dentro Después de haberlo empujado Con el Con un Con un destorneador O con lo que tenemos Pues luego ya Terminamos de empujarlo Si no sale Fácilmente Pues habrá que darle Un golpecito No queda más remedio Vale Así que nada A veces están Agarrotados Ahí dentro Y no salen Entonces le damos Unos toquecitos Y Y bueno Al final termina Termina por salir Ya veis Vale La jaula de agujas Que lleva en la biela La quitamos también Vale Así Y la dejamos con el pistón Cilindro Culata Todo junto Vale Vamos a quitar El volante magnético Este para afuera Ponemos la La cámara En el clip De mejor Si no Es un lío A ver Ahí Os grabo todo Del tirón Sin cortes Ni nada A ver Donde está La Esto Es mejor Apretarlo Con una llave De impacto Que yo no la tengo Tampoco Pero creo que Si Yo la apreté Con esta Solo Creo que la llave Esta Se usa para los filtros De los coches Esta ya está muy quemada Ya tiene un montón de años Pero es muy buena Para estas cosas ¿Sabéis? Se pone ahí Se aprieta un poco Y Así Y con ella Tenemos un Lo estáis viendo ¿No? A ver Así Con ella Tenemos un control De la De la polea Que vayamos a aflojar El filtro Normalmente son piezas redondas Y no No hay forma de agarrarlas Y luego esto Nada Esto con la llave Esta al centro Lleva una tuerca Que no sé De qué número es Porque esta Esta llave ya está Toda De número 15 Puede ser Bueno Ponemos ahí Y aflojamos Ahí Que esto Cuando vienen de fábrica Están Ahí va Está aflojando Están durísimos Y Y es mejor hacerlo Con una llave de impacto Que hay ¿Vale? Ahí ¿Veis? Quitamos la tuerca Y yo como ya lo monté Varias veces Esto Sé que dándole unos golpecitos Con un martillo de goma O algo así como esto Pues ya Ya sale ¿Veis? El único inconveniente Es que el encendido este El volante magnético El encendido es este El volante magnético este Lleva 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 una chaveta Que va al eje Que va al cigüeñal Vamos Y no coinciden La La del motor este La El cigüeñal este Este cigüeñal Tiene una Una chaveta Creo que es más Más gruesa Que lo que entra aquí Pero bueno Yo conseguí arrancarlo Sin ella Lo calé justo En la posición Y conseguí arrancarlo Y ahora Os quiero enseñar El El invento que hice ahí Que eso es Mundial A ver como os puedo enseñar Bueno esto lo guardamos con esto Ahí Y lo ponemos por aquí En una esquina El circuito del pistón Que casi se me queda atrás Lo ponemos por ahí también Ya veis Este es el encendido Como veis Este es el encendido De 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 6 voltios Ya veis que este es el encendido De 6 voltios ¿Vale? Está calado en la posición Que le corresponde Y todo Que viene siendo por aquí En este punto Más o menos Donde está esta flechita Va calado con Con aquel Donde está la flechita esta Va calado con el refuerzo Que hay por atrás En el motor ¿Ven? Esa es la posición Yo ya sé que es esa Así que Ahí lo dejé Lo puse ahí El motor funcionó A las mil maravillas Lo tengo ahí en un vídeo también Lo vais atrás al canal Y lo miráis Y ya veis Voy a seguir quitando Para que A ver Un destornillador Porque esto no lo enseñé En el momento que lo En el momento que lo puse aquí Yo no No enseñé nada Lo monté Lo monté Funcionó Y para no desmontarlo Ahí quedó Está flojo todo Porque esta Fue una prueba Solo para ver Si el motor arranca o no A ver A ver Que esta es una forma De adaptar un encendido De 6 voltios En un motor Que lleva un encendido De 12 ¿Vale? Con esto Lo que conseguimos Es no tener que cambiar La instalación eléctrica De la moto Que es lo que me va a tocar Hacer a mí Ya veréis Ya veréis Como Aunque Aunque yo tengo una moto Ahí Una variant ahí De un amigo Que le puse Un regulador de luces De 12 voltios Y funciona La moto funciona perfectamente Lo que pasa Que tiene este mismo El de 6 voltios Pero con un regulador De 12 Y la moto lo que da Es más luz Tiene más luz Pero no se queman No se queman Porque al ser de 6 Está bien todo Dentro de lo que cabe Bueno ya veis Llevo unos tornillos Que yo le hice ahí Un tinglado ahí Madre mía A ver Si lo puedo quitar Es que estar con una mano Y enseñar todo bien Como quiero Pues La leche Ahí está Además le puse tornillos De autorroscantes De rosca chapa Vamos ¿Veis? Que tiene la punta de broca Que esto fura en la chapa solo Fue lo que se me ocurrió En aquel momento Y así quedó Luego por detrás Le puse unos calzos Para poder Para poder regular Lo que es el encendido ¿No? Y No sé por qué Ah vale Vale Le tuve que poner unos calzos Porque tiene unos tornillos Ahí dentro Muy gruesos Claro A ver si puedo Con una mano Quitarlo Sí Espero que voy a poder El bobinado Este va en el motor En los motores World Champion Star World Champion Van atornillados Directamente Ya traen En el cárter Traen uno Su propio sitio Pero en este no Este es diferente Y Cómo voy a quitar eso No lo sé Y yo lo que hice Fue hacer Esta galleta Que la hice Con unas chapas ¿La veis? Esto lo hice yo Esto fue el invento Que improvisé Para Para ver si funcionaba Y arrancaba el motor Y nada más No me moleste Que quedase bonito Ni Ni nada Yo lo que quería Es arrancar el motor Y arrancó Arrancó Con el de Con el encendido De 6 voltios También arranca También da chispa Y todo ¿Veis? Tengo por ahí El 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 bobinado De 12 voltios Y todo Que lo vamos a ver Más adelante Un tornillo Y ese de abajo No voy a poder quitarlo Claro está ahí No sé ni cómo Lo apreté esto A ver Ahí está Ya flojo Que si fuera un motor De serie Pues habría que quitar el original Estaríamos quitando ahora mismo El de 12 voltios Que solo va con estos dos tornillos Ahí nada más Las bobinas van atornilladas aquí Con dos tornillos Solo Pero en los motores más antiguos Llevaba más Llevaba tres ¿Veis? A ver Ahí está Uff Por fin Lo que pasa es que estoy haciéndolo Con una mano Por eso me está dando tanto trabajo ¿Veis? Yo hice esta especie de Que son dos chapas soldadas Ahí con un invento Porque esto Si no es un poquito grueso Si no es así grueso De unos Tres milímetros O cuatro Al pasar los imanes Por encima del De las De las bobinas Campaneaba Campaneaba mucho La galleta Entonces tuve que hacerla Un poquito más gruesa Pero es buen invento este Si se le hacen por atrás Unos soportes Soldados Aquí unos soportes Que Que hagan tope En el En el motor De alguna forma O incluso Se podrían aprovechar Los propios tornillos Que son los que agarran Los carters Pero bueno El original Va aquí solo Viene la A ver Me cachis Aquí tengo Este es el original Lo tengo lleno De polvillo Porque Veis Este es el que lleva La moto Este motor Lleva esto Veis Lleva dos agujeros Y nosotros Venimos Y lo presentamos Ahí Esos dos agujeros Que están aquí Que vienen siendo Este Y este Y hacemos esto Placa Ahí Y nada más Ya está Le metemos los tornillos Ahí Uno aquí Y otro abajo Y ya está Ya está calado En la posición Y todo No hay que hacer nada más Meter el volante magnético Que lo tengo por allí Que es diferente Y ya está Pero yo quise inventar No tenía el volante magnético En aquel momento Pero me lo trajo mi amigo luego Me consiguió uno hoy Solo tenía esta pieza Entonces Para arrancar el motor Se me ocurrió poner esto Bueno pues dije Le adapto ahí una galleta Y encima de esa galleta Encima de esa galleta Pues Joa Una mano Vale pues en este lado Ya veis Embrague Variador Polea Contraste Y Yo en su momento Cuando desmonté todo esto Para quitar estas tuercas Como no tenía lo que es la La llave de impacto Que como eso es un momento Quitar estas tuercas Lo que hice fue De dónde lo puse ahora A ver Con esto Con el mismo botador este Lo que No queda más remedio Cuando no tienes la herramienta adecuada Lo único que puedes hacer Es Veis Aquí Encima Se me jodió un poco Está claro Se jode un poco Se pone ahí Y se le van dando los golpecitos Con un martillito Poco a poco Se va Hasta que afloja Termina por aflojar Claro O va o racha Como decimos en Galicia Vale O va o revienta Una de dos Y la de atrás también Pero esta fue más fácil Veis Le puse aquí el No sé si se llega a ver Ahí el puntito Veis De poner ahí Y un toquecito Y pum Y ya se afloja Vale Así que nada Lo que voy a hacer Pues nada Es empezar quitando La tuerca esta Vale Y luego la otra La del embrague Y vamos a ir desmontando Todo esto para afuera Pero primero esta La del variador Vale Así que nada Pongo el En el trípode Que tengo una luz Debajo del mismo Y seguro que con eso Pues A ver Si puedo ponerlo De forma que Que podáis ver Todo Si así mucho mejor ¿Verdad? Se mira bien Si Yeah Perfecto Pues nada Lo primero que voy a hacer es A ver si Si encuentro la La llave que va ahí Es una 15 Vale Yo creo que con esta Voy a poder Y nada Lo suyo es Agarrar esto Con la misma llave Con la misma llave Que usamos antes Lo que pasa que Como es la rampa Por donde Donde sube la correa Pues no Hay muy poco margen Pero bueno A ver si podemos Adatarla así Simplemente para que Podamos hacer algo De fuerza Para que no se escurra Si no se nos va a escurrir Y Y hay que empezar A dar martillazos Y tal Y yo martillazos Ahí no quiero dar Cuando afloje esa tuerca Pues no quedó Más remedio Vale Esto con una llave De impacto Es poner ahí Y ya sale Pero yo no la tengo Se la tendría que pedir A mi amigo Y no Bueno esto ya estaba Aflojado casi Salió súper fácil Ahora Pero hay que apretarlo Un poquito más Que eso Casi no me costó Vale Y con eso Ya tenemos Lo que es Flojo El La rampa Donde va el variador Vale Lleva una Una tuerca Que esto Claro Es novedad Para mi Yo vengo de motores Más antiguos De mi motor Más antiguo Entonces pues Me encuentro con esto Aquí y digo Pero que leches Esto aquí dentro ¿No? ¿Veis? Y Creo que llevo Un estriado Ahí Que hay que A ver si puedo Quitarlo O si va saliendo Bueno yo lo estoy Haciendo encima Del soporte Porque así Os puedo enseñar Mejor también ¿Vale? Luego el resto Para abrirlo Pues hay que Desmontar el motor De ahí ¿Veis? Llevo una estrellita Que va ahí Llevo un estriado Esta pieza Llevo un estriado Que engancha En el cigüeñal ¿Vale? Y a su vez Va aquí En la rampa ¿Veis? Entra ahí Entonces esto No Gira ahí No hay forma De que falle Luego lleva esto Que esto es para el arranque En la tapa Que va aquí Donde va la pata De arranque Lleva una Una muesca Que engancha aquí En estas En estas pestañitas Que hay aquí Que es para el arranque Del Del motor Y así Y la tuerca Todo junto lo guardamos ¿Vale? Para no perder la posición Si no Luego yo No me voy a acordar Ya Vale Ya Con la misma La correa ya sale ¿Veis? Ya tenemos la correa fuera Y el variador Debería salir Lleva Una arandela finita Que no sé Por qué está ahí Esta arandela tan finita Pero bueno Y Y el variador A ver si lo puedo quitar Sin que se me caigan los dados Así poco a poco No Imposible Todo para el suelo Señores Lo tengo que montar otra vez todo Porque si no Pues Ya veo que el variador También es diferente A los otros modelos Es un variador Que es Es distinto ¿Veis? Aquí tenéis el variador Que en un principio Es el de serie También Vale Por lo que es todo El conjunto del variador Lo guardamos todo En la En la misma posición ¿Vale? Ya veis que por la parte Dentro de todo Lleva una especie arandela finita También que es esta Lo guardamos todo así junto Y Y lo apartamos por un lado ¿Vale? Porque si no Ya veo que hay muchas arandelas Aquí Y luego no hay forma De montar todo esto Nos olvidamos Me voy a olvidar De la oposición Quiero decir Luego Luego tengo que Volver a mirar el vídeo Para saber cómo va montado Vale Y con eso ya tenemos Lo que es la parte de adelante Ahí lo estáis viendo Sí Tenemos lo que es el variador Fuera ya y todo Ahora vamos a quitar Lo que es el embrague Esto hay que tener cuidado Porque Cuando se aflojan Normalmente saltan Pega un tirón para atrás ¿Vale? Y yo creo que aquí La llave esta no me va a dar Hay llaves que sí dan Pero esta no Es algo pequeña ya Ya la recorté por aquí Varias veces Porque se me rompió Y tal y cual No, nada Vale Estupendo Pues bueno Lo voy a hacer De ante vuestra Para que Para que veáis Como lo hice En su día Cuando lo Con el mismo botador Le tendré que pedir Le pediré a mi amigo Que me deje la llave de impacto Para Para reapretar todo esto Como Dios manda Pero bueno Ahora para aflojar Vale cualquier cosa El botador ahí Y unos toquecitos Con el martillo encima ¿Veis? Y con ese Con ese toque Pues Se afloja todo ya Así De esa misma forma Fue cuando Lo que pasa Que claro Las tuercas Se nos marcan Un poquitín ahí Si somos muy exigentes Esto ya no vale Y tal Pero bueno Y nada Ahora ya con la misma Lo que es el embrague Pues ya La campana esta Que oscila aquí Que no sé realmente Lo que hace Porque el mecanismo De este embrague No lo conozco El de la otra moto Si sé como funciona Pero este aquí Hay que ponerse a investigar Lleva unas zapatas Aquí encima Que son las que apretan Esto seguramente Si Vale 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 Este conjunto Gira con el Con el Este conjunto Gira con el Con el variador Con la correa Y cuando coge Las revoluciones Las zapatas Por inercia Que están aquí Se abren Agarran esto Y es lo que Transmite Al Al Transmite la fuerza Lo que es Al piñón De arrastre Vamos Por decirlo de una forma En fin Vale Quitamos la tapa Y Y quitamos Lo que es el embrague Este es el embrague No me acordaba De que De que el muelle De embrague Está todo encasurado En una sola pieza ¿Veis? Este es el contraste Y el muelle Está ahí dentro El muelle Del contraste Que a su vez Está con el embrague Todo junto De una pieza Para quitarlo De ahí dentro Y cambiarlo Hay que aflojar Esta tuerca Que está aquí afuera ¿Vale? Que yo creo Que la quité también Sí Aflojando esta tuerca Pero hay que tener cuidado Porque entonces Sí que salta ya ¿Vale? Yo no voy a tocar nada De momento no voy a tocar nada Así que nada Lo ponemos todo Todo junto así Vale Pues como veis Tengo lo que es el motor Lo quité del Del banco de pruebas Lo tengo ahí En suelo tirado Ya veis Lo que hice Fue quitar el motor Del banco de pruebas Porque Me es más cómodo Ahora sí ¿Vale? Está Ya está casi todo desmontado Pesa poco Es manejable Lo puedo coger con una mano Y poner en cualquier lado O tal ¿Vale? Entonces Lo que os quiero enseñar ahora Desmonté el embrague Desmonté casi todo Ya Ya visteis El cilindro Variador Y tengo la mesa Y tengo la mesa ya Con cosas por ahí Y... Y dejé aquí Una pieza Dejé una pieza En especial Porque hubo una persona En el canal Que me dijo Que intentando quitar Esta pieza Se le rompió el pasador Y luego no Tenía miedo De que no De no encontrar un repuesto Tal y cual Vale Este es el otro Ya veis que Lo que tiene aquí Son Son dos Dos zapatas ¿Vale? Que hacen lo mismo Que las otras Que os enseñé antes Estas son unas zapatas Mucho más grandes Que agarran la campana Y son las que transmiten Luego al desarrollo Dentro Y al piñón de salida ¿Vale? Y van por inercia Ya os expliqué No, van por la inercia Según Cuanta más velocidad Coge el pistón Más rápido gira aquí Y... Plac Agarra antes ¿Vale? Quizá por ese motivo Tienen más salida Estos motores O tienen más fuerza Ya desde abajo Puede ser ¿Vale? En los otros motores En los más antiguos Lleva la... El embrague Lo lleva adelante El variador Y el embrague Van en esta parte de aquí En esta zona De aquí delante ¿Vale? Entonces Por la parte de abajo Del embrague Lleva zapatas arriba Pero en la parte interna Que viene siendo esta Lleva otras zapatas Pequeñitas ¿Vale? Serán unas zapatas De apoyo A las otras O como quieran llamarle Entonces Ya veis que tenemos Otras zapatas Y esto es una pieza Que está en el... Este es el desarrollo De la moto Si no me equivoco ¿Vale? Adentro lleva un piñón grande Que va... Que va... Que va al... Al piñón de salida Al plato de arrastre El piñón de arrastre O como queráis llamar Entonces Esto para quitarla Para quitar esta pieza Lleva este pasador ¿Lo veis ahí? A ver si os lo puedo enseñar ¿Veis? Este pasador que hay aquí Este pasador Va perforado En la misma pieza Y luego va En el... En el eje Del desarrollo Hay un edificio también Entonces va ahí A presión Nada más ¿Vale? Para mantener el conjunto Todo firme Entonces para quitarlo No queda más remedio Que... Creo que lo estéis viendo ¿No? Sí Para quitar este pasador Lo mejor es quitar la zapata ¿Vale? Van con inercia Esta según gira También abren Pero son más flojitas Que las otras Entonces para quitarlo Es mejor venís aquí Y quitar el... ¿Veis este circlip Que hay aquí? Le metemos un destornillador Y lo... Y apalancamos Yo con una mano Va a ser jodido Que lo pueda hacer Pero a ver Eh... Ah, pues sí que sale Sí que sale ¿Veis? Y ya lo quitamos Sacamos el circlip O el clip O como queráis llamarlo Es pequeñito Entonces Falta quitar más cosas Lleva unos muelles Esos muelles hay que sacarlos ¿Veis? Con un alicate Finito Desenganchamos un muelle Y desenganchamos el otro Sí, y esto va a ser mejor Eh... A ver... Sí, quitarlos también Vale, los ponemos todos juntos Porque se van a perder ahora Al dar un golpecito ahí Se pueden perder Y luego Se jodió el tinglado Ya no funciona más en la vida Hay que andar buscando piezas O la leche Ahí está Perfecto Entonces, bueno Yo voy a quitar solo una zapata ¿Vale? Que es la que me molesta ¿Veis? Yo tiro para arriba ahora así Y... Y ya está Solo necesito quitar esta ¿Vale? Los muelles, el circlip Y la zapata Entonces, de esta forma Tengo acceso al... Al... Al pasador Que es este Este que está aquí ¿Vale? Podemos quitarla de arriba También si queremos Hay que hacer lo mismo Quitar el circlip y quitarlo Pero yo no lo voy a hacer Yo... Lo que me molesta solo Entonces, voy a poner la cámara En el circlip De mejor A ver si puedo Enfocar de alguna forma A ver Hago un poco de zoom Que creo que también se va a ver Sí Bueno Este es el espárrago Que voy a quitar ¿Vale? Entonces Para poder quitarlo Lo que podemos usar es O unas tenazas Cualquieras O un alicates O algo Y lo hay que coger así ¿Vale? Lo pillamos Sin miedo Sin miedo que esto no muerde Lo pillamos Y con un martillo ¿Veis? Ahora mismo lo tengo cogido El... Se mira o doy más zoom Ahora no enfoca Si le doy mucho zoom Claro Faltaría más Bueno Aquí veis el pasador Se mira perfectamente Y yo con la tenaza Lo pillo en la punta ¿Sabes? ¿Veis? Yo con la tenaza Pillo en la punta Y voy a golpear En la tenaza Aquí ¿Vale? Para extraerlo Y damos unos golpecitos Con cuidado Hay que hacer fuerza En la tenaza Para que no se nos escurra Si no vamos a ir Reventando el pasador Y luego es una putada Y ya está Esta es la mejor forma De quitar el pasador A ver ¿Lo veis? ¿Veis? El pasador El pasador No es un pivote macizo Es como una especie de grapa Y claro Al cogerlo con la tenaza Se va Se va Se va a fastidiar un poquito Ahí ¿Vale? Pero bueno Esto es de acero Esto aguanta aún ¿Vale? ¿Veis que? No es macizo completamente Está Es como una especie De grapita Que entra presión dentro Y hace fuerza Para los lados ¿Vale? Pero bueno Yo voy a quitar esto Solo una vez en la vida Y nunca más Me parece a mí Y aunque esta pieza El compañero ese Me decía Que se le rompió Se le rompió por aquí Claro Porque Esto si lo cogéis así Y andáis Para un lado Para otro Para otro Termináis por romperlo No sale Es acero y rompe La mejor forma es Cogerlo con la tenaza Y golpear en la tenaza Ya visteis Para quitarlo Y ya está Y con eso Lo que falta del embrague Ya sale Ya veis ¿Veis? Ahí dentro hay un edificio No creo que podáis verlo A lo mejor Sí Ahí se mira Hay un ojerito Que se atravesa por ahí Y luego en el Lo veis aquí abajo Bueno Cojo la cámara Que yo A veces me decís Es que te mueve mucho Pero es que si no No os lo puedo enseñar Bueno ¿Veis? Ahí está el ojerito Donde entra Y donde se mantiene Todo el conjunto Del embrague Todo agarrado ¿Vale? Entonces esto El No es bueno Que se joda mucho No, pero bueno En caso de que esta pieza En caso de que esa pieza Se rompiese Le buscamos Un hierrito Del mismo diámetro Lo metemos para adentro Le echamos un puntito De pegamento Y se acabó Ya vale Vale Entonces esto Lo dejamos en la posición Presentado Vale ¿Veis? Ahí Y luego cuando lo montemos Otra vez Le damos un toquecito Para adentro Y ya está Y todas las piezas Juntas otra vez Para que Para que no se pierda Porque si no Muy bien Perfecto Vale Pues con esto Ya tenemos Lo que es El 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 motor Listo para abrir Y lo voy a hacer rápido Ya porque me tengo Que ir a un sitio Y Y ya empiezo Con las prisas Vale Lo voy a abrir Lo dejamos abierto Y en el próximo capítulo Pues cogemos Y le cambiamos Los rodamientos Y todo eso Que será Lo grabaré mañana O así seguramente Vale Ya os digo Que ahora tengo Unos días ahí De relax Y lo voy a aprovechar Para acabar Con este motor Entonces Los bloques Tenemos dos bloques De motor Uno y dos Y en medio De una junta Que la junta La tengo también guardada Para poner luego Vale Entonces Por un lado Esos dos bloques Están cogidos Con estos tornillos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Son once tornillos Si no me equivoco Vale Luego al quitarnos Pues los Los cuento mejor Y esto nada Esto lo único Que hay que hacer Es Bueno Lo primero Poner la cámara En el trípode Porque con una mano Esto sí que no puedo Vale Pues la llave La llave es una llave De diez Nos hace falta Una llave de vaso De diez Ya veis Ahora voy a usar La llave de carraca Vale Entonces Por un lado Por ejemplo Este de aquí Lo sujetamos con la llave Y por el otro lado Pues aflojamos Os quito uno Y el resto Pues los quito yo ya Y os enseño Cuando esté en el último Si no Son Bastantes Bastantes tornillos Bueno Once ¿No? Dijimos ¿Veis? Y son así Como este De este tipo Creo que son Diez de una medida Y el que va aquí Encima de la admisión Es más largo Me parece Vale Así que los voy a quitar todos Y os enseño ahora ya Los tornillos fuera Vale Y ya abrimos el motor También Venga Y bueno Quitando este Supuestamente El motor Está libre De De tornillos Ya Solo hay que coger Y Y dar unos golpecitos Y separarlo Vale Muy bien Ahí Y bueno Yo sigo sin tener El martillo adecuado Pero bueno Esto es de goma También Lo compré en los chinos Aún tiene El precio puesto Ya veis Un euro ochenta Ha de ser bueno Sí Pero bueno Bueno La función la hace Es una goma como dura Pero bueno El que se debe utilizar Es un martillo de nylon Le llaman martillo de nylon Vale A ver Está muy cerca esta cámara ¿No? A ver Si no se mueve El trípode Para arriba Para abajo Ahí está Vale Pues ahora la idea es Separar las dos Las dos mitades Que bueno Ya veis No hay que darle Ni un solo golpe Ya prácticamente Para que Se Se separa solo Para separarlo Es mejor siempre En vertical Vale Porque si lo ponéis Tumbado A la hora de levantarse Os va a caer alguna tuerca Y luego no vais a saber Donde es Entonces Los motores Es mejor siempre Abrirlos así Veis que se cayó La papilla Toda aquí Madre mía Vale Lo estáis viendo Si no Bueno pues nada Ya está separada Las dos mitades Y nada Le damos A una para un lado Y a otra para el otro Y ya está Dios Pero 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 tiene mayonesa Que le pasa igual Que a los coches Cuando se mezcla El agua Con el Con el aceite Del motor Madre mía Bueno Ahora sí que puedo Coger la cámara Para que Observéis de cerca La La mayonesa Porque mirad Lo que he hecho ahí Yo creo que este motor O le entra agua Por algún lado O Porque esto No es normal Es normal que tenga Un poquito de papilla Pero no Está Como una pasta blanca Esto Cuando está blanco Es Síntomas de que hay agua En el aceite Pero bueno Ya veis Aquí tenéis La pieza que La pieza que os dije antes Veis Que viene siendo Y nunca me sale Ese maldito nombre Si es posible Vamos a ver El desarrollo Este es el desarrollo Bueno Realmente el desarrollo Viene siendo este Que es el que Del otro lado Tenemos el Del otro lado Tenemos el El piñón de arrastre Vale Pero bueno Del variador Del variador Comunica este piñón Directamente con el desarrollo Que viene siendo este O es este No tengo ni puñetera idea Si es este o este Yo voy a llamarle este El desarrollo Porque me parece que es más grande Vale Aún tiene la junta La junta salió nueva Nueva Quiere decirse que Que prácticamente Podría volver a aprovechar La misma Pero tengo una nueva Ahí Y nada Los rodamientos que lleva Del desarrollo Y del piñón Y todo eso No lo voy a tocar Y aquí hay una arandela Que hay que tener cuidado Vale Dos arandelas Y van Vamos a ver Van aquí Si señor No hay que perderlas Dos arandelas ¿Veis? Van en el desarrollo Este En este piñón Vamos a llamarle piñón Y van ahí Vale Así que nada Madre mía Como se puso eso Tenía que haber puesto aquí Unos papeles Pero menuda pasta que hay ahí Vale No quería acabar manchando este trapo Que aún no está muy viejo Pero bueno Así ya vale Ahora lo que voy a hacer es Limpiar todo esto Limpiar las dos partes del motor Los dos carters Petrolearlos Limpiarlos Y Los limpiaré seguramente con Esto no lo voy a quitar Esto se queda aquí Esto está perfecto Yo Lo que me interesa es venirme a esta zona Cambiar estos rodamientos Vale Los rodamientos del cigüeñal Y bueno El de ese lado Pues nada Con un martillazo seguramente se quitará Sin problema Pero no quiero mover esto Porque se me va a caer la leche toda ahí O la mayonesa O como queráis Y me va a poner la mesa Que ya está La pobre perdida De años y años Vale Y nada Limpiaré todas estas dos partes Con un poco de gasolina Lo dejaré ahí como de chorro Del oro Y Quitaremos el cigüeñal De aquí Que el pobre también está un poco quemado ya Pero bueno Y Esto es un sin en bloque Lleva aquí Ya lo veis Normalmente se caen Algunos se caen Otros no Pero bueno Y nada Luego lo que voy a hacer es venir Y todas estas imperfecciones Que hay por aquí Con la dremel Que no tengo la dremel No sé como voy a hacerlo Tengo lo que es un extensor Para Para meter al talado Que usaré eso seguramente Y ya veis El mal acabado Que tiene esto aquí dentro A ver la luz Lo veis Todos estos agujeros Esto todo Crea turbulencias Adentro Yo quería taparlos Pero Pero es un riesgo Hacer esto aquí Porque puede La masilla que echamos aquí Puede saltar Y meterse para el cilindro Y nos hace un cristo O no Entonces Estoy en dudas Pero bueno Esto por aquí Podemos Tiene hasta esperezas Aquí las veis Como granos Todo esto Que es la admisión Por aquí entran los gases Entran Por aquí Y se meten por Por los transfers Vale Voy a Lo que voy a hacer también Es encarar los transfers Con el cilindro Le daré Le pasaré lima Y Y aquí esta montañita Este bulto que hay aquí También lo rebajaré un poco Vale Y estoy viendo Que aquí Esto ya está muy Uff Sí Lo que puedo hacer Es quitarle aquí Este pico Quitárselo Casi todo Limpiar todo esto Para inducir Que los gases Entren perfectos Hacia adentro Con más rapidez Vale Pero veo que los motores Estos es diferente Aquí ya viene esto De otra forma En los motores antiguos No es igual Esto aquí Está como más reto Y yo quería hacer Una especie de Tapar esto con pasta Y dejar el Ese agujero que hay ahí dentro Es el engrase Del rodamiento Vale Se mete por ahí La mezcla con aceite Y engrasa el rodamiento Por la parte de dentro Si no se queman Pero bueno Si tal lo de la pasta Lo dejo Porque veo arriesgado Ponerme aquí a tapar Sabiendo que ya está Ya Lo mejoraron bastante Este motor Es diferente A los antiguos Pero esto por aquí Si puedo coger Limar todo esto Limar Y Bueno Aquí hay un hueco Que también está muerto Se trata de comprimir Luego el cárter Un poco Para que Porque si quitamos material Si quitamos mucho material Y luego no comprimimos De alguna forma Se reduce la velocidad De los gases dentro Y luego El motor no funciona igual No sé Pero bueno Eso es teoría Vale pues nada más Como veis Lo voy a dejar por aquí Y el siguiente paso Es quitar estos rodamientos Meter los otros nuevos Que tengo ahí Y limar un poco por aquí A ver dónde tocamos Cómo tocamos Porque nunca hice esto Y no tengo ni puñetera idea Si saldrá bien O si saldrá mal Vale Y nada Y poco más Voy a dejar el vídeo por aquí Vale Se acaba el 2020 Así que nada Espero que paséis Unas felices fiestas Lo mejor posibles Vale Y nada Ya sabéis que nos vemos Pues eso El año que viene Venga Chao